Cae la lluvia, cae y no perdona Te imagino ahora, solo como yo Me duele tu sonrisa en esta foto De todas las que he roto, una se salvó Y no, no, no puedo aceptar Dímelo tres veces, que las primeras dos No fueron suficientes, tal vez Me debo acostumbrar Hablar con el silencio La oscuridad Nada, nada Si nada más me quedo yo Nada, nada Todo acaba y todo se acabó Nada queda y tú me dejas nada Más de la mitad del corazón se muere de amor Se muere de amor Todo acaba y todo se acabó Nada queda y tú me dejas nada Más de la mitad del corazón se muere de amor Se muere de amor Y no, 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 no puedo aceptar Dímelo tres veces, que las primeras dos No fueron suficientes Tal vez Tal vez Me debo acostumbrar Hablar con el silencio La oscuridad Nada, nada Si nada más me quedo yo Nada, nada Todo acaba y todo se acabó Nada queda y tú me dejas nada Más de la mitad del corazón se muere de amor Se muere de amor Todo acaba y todo se acabó Nada queda y tú me dejas nada Más de la mitad del corazón se muere de amor Se muere de amor Todo acaba y todo se acabó Nada queda y tú me dejas nada Más de la mitad del corazón se muere de amor Se muere de amor Todo acaba y todo se acabó Nada queda y tú me dejas nada Más de la mitad del corazón se muere de amor Se muere de amor